Bienvenido, bienvenido, bienvenido. En este video vamos a enfocarnos en esta primera propiedad cosin hiperbólico cuadrado x, sino hiperbólico cuadrado x igual 1. Aviso como esto se parece muy similar a la identidad trigosa cosin cuadrado x más gine cuadrado x igual 1 pero aviso para la identidad de la función hiperbólica tenemos una diferencia más que una suma. Para probar esta identidad, escribiremos el cosin hiperbólico cuadrado x en forma exponencial, el sino hiperbólico cuadrado x en forma exponencial. Y entonces mostrar esperamente el lado izquierdo es igual a más 1. Entonces, para el cosin hiperbólico cuadrado tendríamos e a la x más e a la x dividido por 2 cuadrados. Y luego menos sino hiperbólico cuadrado, que sería e para la x, e para la x dividido por 2 cuadrados. Queremos mostrar esto es igual a más 1. Así que ahora vamos adelante y cuadrados cada fracción. Bien, si cuadramos el denominador, 2 cuadrados es igual a 4, así que para esta primera fracción tenemos un denominador de 4, y luego el numerador sería dos factores de e a la x más e a la x. Y luego tenemos menos esta fracción tendría el denominador de 4 así como, y tenemos dos factores de e a la x, e a la x en el numerador. Ahora, vamos adelante y multiplicamos los numeradores y combinamos términos similares. Y solo para revisión cuando la multiplicación y las bases son iguales, debemos recordar que agregaremos los exponentes. Así que multiplicando estos binomiales juntos tendremos cuatro productos. 1, 2, 3 y 4. So e a la x, x e a la x sería e al poder de x más x, o 2x hay eso producto, y luego e a la x, x e a la, x sería e a la x más x que sería e a la 0, que es igual a 1. Que simplificaremos en el próximo paso. Y entonces tenemos en el x, x e en el más x, de nuevo, eso será en el 0. Y luego tenemos e en el x, x e en el x que sería, más e al 2x de dx más x y es igual a 2x. Vamos adelante y ponemos esto en paréntesis, y ahora varnos a restar la segunda fracción. Y otra vez, mostrar esto es igual a más un tan nuevo, tenemos cuatro productos 1, 2, 3 y 4. Tan otra vez, e a la x, x e a la x es e a la 2x. Estamos restando todo este producto aquí. Y luego tenemos e a la x, x e a la x que sería, e a la 0. De nuevo, el 0 vino de agregar x y x. Y luego tenemos e a la x, x e a la x que será e a la 0. Y luego finalmente, tenemos e a la x, x e a la x que sería positiva o más e a la 2x. De nuevo, este 2x vino de agregar x y x. Ahora, para este próximo paso queremos borrar la paréntesis, y luego podemos ir adelante y combinar los numeradores. Porque tenemos un denominador común. Así que tendremos una fracción individual con el denominador de 4, y para despejar la paréntesis podemos pensar en distribuir a un aquí pero desde que tenemos un menos aquí podemos pensar en distribuir a menos un para eliminar el segundo conjunto de paréntesis. Para tener e al 2x, recuerde e al 0 exasiemens igual a 1. Así que esto es realmente un más 1 2, y un x 2 exasiemens 2 y luego tenemos más e al 2x. Y de nuevo, esto es menos 1, menos 1 por lo que es realmente menos 2 o negativo 2, menos un x menos 2 se convierte en más 2 y luego tenemos, e al 2x. Algunos de estos términos son opuestos a la potencia de 2x, e a la potencia de 2x sería 0 y tanto e a la 2x, e a la 2x. Así tenemos 2 más 2, que es 4. Así tenemos 4 4 igual 1, y 4 4 igual 1 por tanto tenemos nuestra prueba. Vamos a seguir adelante y parar aquí para este video. Avanzaremos y probaremos otra identidad que incluye funciones hiperbólicas en el siguiente video, espero que encontraras esta útil. Gracias.